¿Qué tienes? Ay, Olinda. No puedo con esto que tengo entregado aquí en mi pecho. Tengo que contarte. Es horrible. Es inconcebible. Yo no puedo creer que él haya envenenado a doña Francesca. No es posible. Bueno, Coqui siempre anda metido en problemas. Porque lo habrá hecho, pues. Él sabrá. Ya lo hago. Pero, ¿qué está pasando con esta familia? Al fin estamos libres de loco más loco y Coqui envenena a doña Francesca. Al lado de tremendo escándalo, la cuestión de Tere y Gaspar. Está risa. Sí. Bueno. ¿Qué escándalo? Hablen, pues. No se queden callados. Yo no voy a decir nada. Eh... No, yo menos. Ay, mi jilquerito. ¡Tere! ¡Tere! ¡Dios! ¡Caramba! ¿Por qué nadie responde? ¡Tere! ¡A ver! ¡A ver! ¿Por qué nadie me dice qué está pasando? ¿Hola? Tere, ¿no te esperaba? ¿Quién se murió? Yo tampoco me imaginaba aquí, frente a tu puerta. Pero acá estoy. Acá estoy. ¿Doña Francesca? Yo ya no puedo más con todo esto. Mi familia ha ido a presentar sus respetos, pero yo no puedo con la congoja. Víndote así me siento peor de lo que estaba. He venido a decirte que creo que no debemos vivir esta vergüenza separados. No te estoy entendiendo. Olinda me hizo mirar cosas que yo no estaba viendo. Me hizo recapacitar y darme cuenta que nosotros no hemos hecho nada malo. Este incidente indecente no es nuestra culpa. Solo un ojo acucioso podría darse cuenta de quiénes son los protagonistas. Qué bueno que pienses eso, pero... Yo me muero de la vergüenza, Tere. Ni tú. Pero una pena entre dos es menos atroz. Así que... Se me ha ocurrido algo. ¡Eltitos! ¿Qué huevito? Tú también estás triste por lo de doña Francesca, Di. Félix, ¿a mí qué me importa esa vieja? No, Félix. Yo estoy triste por esto que estoy sintiendo por alguien que... que me está evitando. La rulosa, Di. Así es, Félix. Duele mucho no ser correspondido. No entiendo por qué, Lorena... No se proyecta que nosotros podríamos ser algo más que los progenitores de Maripaz. Tranquilo, Titos. Mira, yo también he pasado por algo parecido con la Zulimarcita, pero eso... Poco a poco va desapareciendo. Se va esfumando, Tito. Ya, ten paciencia, amigo mío. Ten paciencia. Gracias, Félix. Voy al baño. Ay, Titos. Yo te he dicho eso para animarte, pero la verdad yo todavía no le he podido olvidar a mi Zulimarcita. Ojalá y aparezca alguien de quien yo me pueda enamorar. Que me quite este mal sabor que me ha quedado en el alma. Tengo mis juans, Di. Tengo mis juans que me han declarado su amor en redes. Pero yo no puedo todavía enamorarme. Mi corazón ha quedado herido. Pum, pum, pum. Nunca había visto así a mi papá. Tengo miedo que se deprime y cometa una locura. Quizá debería buscar ayuda profesional. ¿Un psicólogo? Un psiquiatra, tal vez. La situación por la que él está pasando es complicada. Y no todos tenemos la fortaleza para enfrentar estas situaciones. Sí, tienes razón. Se lo voy a sugerir, pero ya sabes cómo es. Sí, ya sé cómo es. Él diciéndonos que la amaba y nosotros sin creerlo. La verdad es que yo tenía mis dudas. Pero ya se despejaron todos. Pobre papá. Ahora toda su vida gira alrededor de Francesca Maldí. Y obvio no tiene cabeza para el restaurante. Así que creo que deberíamos apoyarlo en esto. Cuenta conmigo, hermanita. Jimmy también se está pasando de vuelta por lo de Koki. No puedes creer que haya cometido algo así. Y yo tampoco. Ni yo. Pero las evidencias lo condenan, ¿no? Lo admiraba. Y Koki terminó siendo de los peores. Pobre Jimmy. La Tere y el Gaspar. ¿Qué haces con esas bolsas en la cabeza? ¡Félix! ¡Estamos tapando nuestro rostro por la vergüenza! Pero juntos, juntos. Como tiene que ser. Pedimos perdón por los pecados cometidos. ¡Estamos arrepentidos y avergonzados! ¿Y por qué, pues? Basta de vergüenzas y tonterías. Entre ustedes existe un amor muy grande. Son pareja. Y pueden mostrarlo frente a todo el mundo. Por favor, así los enamorados se quieren. Y nadie puede tirar la primera piedra contra ustedes. Así es. Así que, por favor, quítense esas bolsas de la cabeza. Y muéstrense. ¡Ay, papito! ¡Qué hermosas palabras! Gracias por tu comprensión. ¡Ay, linda! Gracias. ¿Qué le dijiste? ¡Ay, le conté a tu papito la verdad, lo que había pasado! ¿Y no le dio un chucaque? Le hubiera dado un chucaque si le hubiera contado la verdad. ¡Ah! ¿Entonces qué fue lo que le dijiste? No sabes, esos del serenazgo pueden ser muy opas. ¡Caramba! Que el serenazgo los amonestó por encontrarlos besándose en un parque. Imagínate, hijita. Ah, sí. Gracias. Gracias. De nada, Teresita. Pero algún día descubriremos quién fue ese miserable que filtró ese video íntimo. captado por la cámara de seguridad que estaba en el cuarto de doña Francesca. ¡Estoy кварти rentable! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí à la cámara de seguridad ¡Estoy aquí! ¡Gracias!